La vuelta de Fran Merida tras sanción devuelve la incertidumbre en el descarte de Rassaté para el centro del campo. El catalán Íñigo Pérez se reparte en los minutos en la medular. Competencia sana para un equipo que va viento en popa con cinco triunfos en seis partidos y nueve en doce. Entra Fran, que es una noticia excelente para todos. Ya vemos que cada fin de semana juega uno, juega otro, no hablo de él y yo, sino de cualquier compañero. Entonces, bueno, el que disponga de minutos este fin de semana, lo bueno que está pasando esta temporada es que sabe que puede que el fin de semana que viene esté en el banco, por mucho que hayas jugado bien y que hayas ganado. Entonces, que se haya conseguido eso y que la gente en el vestuario tenga la humildad de aceptarlo y de seguir intentando elevar el listón individual es muy, muy positivo porque esto es larguísimo y porque, como dices, ahora el míster se encuentra con una situación que es difícil para él, pero que es privilegiada. El líder, con un ex como Diego Martínez en el banquillo, visita un estadio del Sadar que permanece invicto. Muchos alicientes para un Osasuna que aspira a uparse al ascenso directo. Viene el Granada, que va líder. Volvemos a jugar en el Sadar, que es lo que este año nos gusta a todos, tanto aficionados como jugadores. Domingo a las seis, no sé, oportunidad de poder empatarles a puntos, de dar otro pequeño salto, como dices tú, todos los alicientes. Y la verdad que ansiosos porque llegue ya la hora del partido. Los jugadores del filial Peris y Herrando se han entrenado a las órdenes de Arrasate en lugar del lesionado Lillo y tras la marcha de Miguel Flaño.